Amigos, vean, estoy en Zacatelco, Tlaxcala, y vine al paradero de cacao, porque así le llaman. Hay unas vendedoras de cacao, vean, todas estas como burbujitas de plástico, venden cacao. Estamos en Zacatelco, Tlaxcala, vean, en estos recipientes es donde servir el cacao, vean. Ahí están ya meneándole. Obviamente no es igual al de Coapan, Puebla, pero pues bueno, es un intento. No, con respeto para todos los tlaxcaltecas, pero vean, casi no hace espuma, pero bueno, es la espuma de cacao. Aquí en este corredor, vean, aquí dos turistas ya están pidiendo su cacao, vean, esta es la bebida. ¿Qué tal está su cacao, señorita? Muy bueno. ¿De 10? ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto le da? 10. 10, ahí está, vean. Es la espuma de cacao que venden aquí en el corredor de cacao de Zacatelco, Tlaxcala, y vean. Tiene muchísimas artesanías. Me gustó mucho esta. ¿En cuánto está? 300 pesos. 300 pesos, guau. Vean qué bonita, y es una tapita. Ah, no, yo pensé que se abría. Sí, se abre. ¿Sí se abre? Sí. Ah, ok, se abre y obviamente es como para guardar cositas. Muy bien. Estamos en Zacatelco, Tlaxcala, aquí Zacatelco, dije Zacatelco, Zacatelco, Tlaxcala, y estamos viendo cómo están haciendo la espuma de cacao, vean. Ahí está la señorita Menea y Menea, para que saque la espuma, porque es importante que saque la espuma, ¿verdad? Sí. A ver, voy a comprar un vaso de espuma de cacao. Muy bien, a ver, qué rico. A ver, lo voy a probar. Ay, qué rico. Sí está rico, amigos. Vénganse a Zacatelco, aquí al corredor de cacao, porque sí, la verdad, sí está muy sabroso. ¿Sí está rico? ¿Cuánto le dan de 1 al 10? ¿Cuánto le dan a su cacao? ¿10? ¿10? ¿De dónde vienen? Ah, son de Zacatelco. Ah, eso, nosotros estamos de visita, y es una bebida bien rica. Gracias. Nos vemos. Ahí está, amigos, y aquí de fondo una fotografía, donde está el cacao, el maíz, canela, los ingredientes con los que estás el cacao. Muy bien, estamos en Zacatelco, Tlaxcala, y estamos en el corredor del cacao. Bye, bye. Gracias, amiga. Bye.